Hola chicas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo soy Carmen YouTube y hoy os traigo un unboxing e-haul de cositas que compré en Aliexpress y aquí las tengo. Todas estas cositas. Si queréis ver qué contienen, pues... ¡Dentro vídeo! Vamos a comenzar por este sobrecito. A ver, a ver... Y aquí hay un labial, el B02, de Pupfield. Es este así, el embalaje es así, packaging. Y es un color... ¡Oh my God! ¡Viene un pelo de chino! Y el color es así. Es un rosado, muy muy bonito. Os voy a hacer un swatch, ya que estoy. Es muy chulo. Como veis es un aframbuesado. Está guay, está guay. Y como referencia es un Pupfield B02. Vamos a por otro sobrecito, esta vez este de aquí, que también tiene pinta de labial. Y así es. Este de aquí es un lipstick balb. El número 132 exactamente. Y es un anaranjado, un naranjita. Como veis, se ve mucho más clarito de lo que es. Vamos a hacer un swatch. ¡Guau! Es un naranja súper bonito. Como veis. No es tan fosforito como... El que os hice hace ya... Pues un tiempo que os hice un swatch de otro tono naranja. Ese era muy... ¡Pum! Pero en cambio este es mucho más suave. Queda muy bien en contraste. Así que... Lip Balb 132. Seguimos con otra bolsita, que también tiene pinta de labial. Y a ver... Exactamente. Contiene otro labial. Este es el Lip Balb. El número 121. Y es un rosado. Mucho más clarito que el franguesa, como veis. Seguimos con esta bolsita de aquí. Y aquí tenemos... Un labial de NYX. De NYX Lingery. De la colección NYX Lingery. El Lip Lee 10. El número 10. Como veis. Es súper bonito. El packaging. Es de color marroncito. La verdad es muy mono, eh. Es muy mono. Ahora abriremos esta bolsita gris. Que viene envuelto aquí. Y aquí hay un par de estos. Voy a abrir uno para que lo veáis. Son unos delineadores que seguramente los hayáis visto ya. Son waterproof. De línea muy fina. Prometen 36 horas de duración. No duran tanto, pero son buenísimos. Me lo habéis recomendado muchas de vosotras. Seguimos con este de aquí. A ver qué trae. Y es otro labial. Este muy bien envuelto. Así. Y este es un negro. Un tono negro, negro. Es el 03 de Lipstick. Y vamos a probarlo. La verdad es que pigmenta mogollón. Ya veis que de un par de pasadas se ha quedado negro, negro. Está guay, está guay. Y encima huele bien. Seguimos con este. Y es otro labial. Este es de la marca Kibes. La Lip Series, el número 05. Número 05. A ver, que no puedo abrirlo. Ahí. Está durito. El envase es así. En serio. Se está desenganchado esto. ¡Oh! ¡Qué horror! Como veis, me ha venido derretida la parte de adelante. Está bastante destruida. Supongo que estará aquí. Mira, ahí se ve. Al fondo está. ¡Qué mal! Pues este no me ha gustado, eh, chicas. Viene roto. No está ni siquiera enganchado. ¿Qué les costaba hacer esto a ellos? Y encima, mirad. Todo roto. No, no. Este no me ha gustado, eh. No lo recomiendo para nada. Vamos a ver. Hacer el swatch. Como es de color. Y es de un color súper bonito. Aunque venga destruido, que ya luego le daré forma. Es un color precioso. Este sí que es más... Este era frangüesa, pero este es mucho más oscuro y más potente. No sé si quedará mate o quedará con este brillo. Pero no me ha gustado que venga roto. Que venga separado. Este no. Seguimos con este de aquí. Y aquí hay otro labial. Otro pop fill. El número B05. Es así. Pop fill. En negro y en plateado. Veis aquí que pone pop fill B05. Y aquí está. Al menos este está bien hecho. Lo que es el otro elquive es nada, eh. Y vamos a hacer el swatch. Como veis. Es casi amarronado. Es un cobrizo. Pero tirando a marrón. Es muy bonito este. De cobertura parece que está bien. Pigmenta bastante fuerte. Este de aquí será brillante porque no ha mateado. Este es muy bonito. Y por último abrimos este. Y aquí están estas que ya hace tiempo que las pedí. A ver. Voy a enseñarlas. Son de la marca Bioacqua. Se tratan de estas mascarillas labiales. Son muy buenas. Muy efectivas. Hidratan mogollón. Y voy a probarlas. Estas están muy bien. Solo tenéis que abrir el embalaje. Una vez lavados los labios. Aplicarlo. Y dejar. Bueno. Dejar un ratito. A ver. Cuántos minutos. De 10 a 15 minutos. Indica. Para que vaya haciendo su efecto. Son de colágeno. Así que. Aportarán muchísima hidratación a vuestros labios. Aparte de mejorar mucho más el aspecto que tengan. Tengo aquí por aquí. Si queréis probarlas. Seguramente las metan el sorteo. Y estas de aquí. Además. Son mascarillas. Para la parte de la ojera. Que relajan la zona. Le dan hidratación. Luminosidad. Y además un aporte de colágeno. Así que seguramente. Meta alguna en el sorteo. Estad atentas. Va a ser muy. Muy chulo. Chicas. Eso es todo por hoy. Si os ha gustado. Ya sabéis. Suscribiros. Dan un like. Comentad. Y nosotras nos vemos. En el siguiente vídeo. Chau. 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 ¡Gracias!